Jacobo Grimberg era de los científicos más adelantados del mundo. Él, al igual que Tesla, fue una persona totalmente avanzada en su época. La CIA estaba interesada en Jacobo porque investigaba el cerebro. Nos empezamos a preguntar, bueno, ¿y qué le pasó a Jacobo? La desaparición de Jacobo Grimberg es un gran enigma. ¿Está vivo? Y si está vivo, ¿qué ha encontrado? Esas son las preguntas que nos hacemos todos. El reconocido doctor Jacobo Grimberg desarrollaba su teoría sintérgica que cambiaría para siempre la forma en que interpretamos la realidad. Sin embargo, cuando su investigación parecía estar a punto de concluir, Jacobo Grimberg desapareció de un día para el otro sin dejar rastro alguno. ¿Por qué el científico abandonaría todo en la cima de su carrera? ¿Acaso su conexión con el mundo de lo paranormal tuvo algo que ver? Jacobo Grimberg era una persona muy brillante, con una mente muy lúcida y sobre todo muy inquieto y curioso. Solo con una curiosidad como la que él tenía es como pudo haber investigado y descubierto tantas cosas acerca del comportamiento y de la mente humana. Daba charlas en salones, en auditorios de la UNAM y llegaban allí cientos y cientos de estudiantes de distintas facultades que les interesaba muchísimo lo que Jacobo tenía por explicarles en relación a toda una nueva concepción de cómo funciona el universo. Jacobo estudió en la UNAM, estudió psicología, posteriormente se doctoró en Nueva York como doctor en neurociencias. Él siempre era un estudioso constante. El corpus metodológico que tenía era extremadamente riguroso, completamente de acuerdo a los estándares científicos de la época y actuales. Jacobo era un científico impecable. Sin embargo, la implacable curiosidad que poseía Jacobo en relación al comportamiento de la mente humana lo llevó a adentrarse en un mundo que parecía estar muy distante de la rigurosidad científica con la que él trabajaba. El chamanismo es así como conoció a Pachita, la cirujana psíquica.